Este viernes a las 4 y 30 de la tarde en Huella Animal, conoceremos los nuevos bebés del zoológico de Cali que dejó el 2016. Además les contaremos como un grupo de mujeres que con su torno de fútbol recolectan fondos para ayudar a perros y gatos abandonados o maltratados en Cali. Y por último, si quieres deleitar el paladar de tu mascota, te enseñaremos a hacer unos deliciosos muffins. Recuerda, la cita es este viernes a las 4 y 30 de Canal 14, Televisión para Todos. ¡Suscríbete al canal!